Definitivamente hay muchas personas que actualmente sufren por el cáncer, pero con el transcurrir de los años y el avance de la tecnología, se puede consolidar mayores recursos para que la gente salga de esta enfermedad. Y justamente lo que nosotros vamos a hacer en esta oportunidad es tocar el tema junto a especialistas que nos están acompañando. Estamos hablando específicamente, le decía, del tema del cáncer. ¿Es Edison un problema que a nivel mundial está aquejando a mucha gente por las repercusiones que trae no solamente la enfermedad como tal, sino también los medicamentos que se utilizan? Y que todas las personas obviamente se encuentran preocupadas porque quieren encontrar esa solución, esa respuesta. Y nosotros los invitamos también a todos ustedes para que nos escriban a la revista al día en nuestra página de Facebook. Y haga también sus consultas porque nosotros vamos a hablar. Conoce sobre la cirugía robótica en cáncer para tumores inoperables, que parece que hay ahora una nueva esperanza. Justamente tenemos invitados. Don Alfonso Alcalde, el exgerente comercial internacional del Instituto Oncológico FALP de Santiago de Chile, que está junto a nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Un gusto estar aquí acompañándoles y darles a conocer estas nuevas ventanas que se van abriendo en el tema del cáncer. Perfecto. Y también, permítame un segundo, a Adalceni Vázquez, coordinadora de la Fundación Arturo López Pérez, y justamente a lo que le habíamos anticipado, ese tratamiento del cáncer con radioterapia. Iniciamos con usted, doctor. ¿De cuánto? Mira, el cáncer en nuestro continente es un mal, como todos sabemos, bastante temido, bastante... Preocupante. Preocupante, ¿cierto? Pero bueno, hoy día en la Fundación, tenemos una Fundación sin fines de lucro, Fundación Arturo López Pérez, FALP, en Santiago de Chile, que ha traído el más moderno equipamiento para actualizar los tratamientos al nivel del mundo desarrollado en nuestro continente. ¿Ya? Tenemos algunos equipos que solo están presentes allá en Santiago, y que nos ponen al nivel de los más altos centros de Estados Unidos y... Europa. Europa y Japón. Exactamente. Fundamentalmente, el cáncer se trata de tres formas que todos sabemos, cirugía, quimioterapia y radioterapia, ¿cierto? En radioterapia, donde nuestro continente más o menos no sobrepasa el 20-25% según el país, no sobrepasa el 20-25% de los tumores, son tratados con radioterapia. Hoy en día en el mundo desarrollado esas cifras superan el 50%, llegando a países como Bélgica, Francia, a sobre el 60%. ¿Por qué? Porque la radioterapia es inocua, es ambulatoria, no es hospitalizado, y... Se conoce como el cobalto, ¿verdad? No, 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 el cobalto fue en sus orígenes. Hoy día es radiación a nivel, radiación de rayos X fundamentalmente, a nivel submilimétrico sobre el tumor. Entonces te permite acceder a tumores que no son accesibles para el cirujano, ejemplos intracraniales, hígado, y también a tumores que la mano del cirujano no ofrece la misma precisión que esta cirugía, radiocirugía robótica, ¿ya? Y que fundamentalmente ataca al tumor a nivel submilimétrico sin dañar los órganos colaterales, ¿ya? Porque esto es radiación, por lo tanto te quema el tumor. Y si tú logras un nivel submilimétrico, estás atacando, y el tumor tiene ese tamaño, estás atacando el tumor y no las áreas circundantes que provocan la... Ahora, doctor, ¿cómo se diferencia esto, por ejemplo, de la quimioterapia? Son hasta, no sé, tengo entendido, 15 tipos de medicamentos que se llegan a colocar un mismo cerebro y que a la gente le tienen miedo. ¿Esta es una alternativa? Mira, no hay un cáncer, hay tipificado sobre 200 tipos de cáncer. Cada persona... El cáncer, por eso es tan difícil hablar de que se va a encontrar un remedio para el cáncer, no. Porque cada persona genera, o sea, crea distintos tipos de cáncer, ¿ya? Y según ese tipo de cáncer se trata, la quimioterapia es una forma de cáncer, la quimioterapia es otra técnica que consiste fundamentalmente en inyectar drogas al cuerpo vía sanguínea, digamos, que te ataca las células cancerígenas. Pero como tú no puedes diferenciar entre células cancerígenas buenas, cancerígenas y buenas, te ataca todo. Entonces, como una bomba atómica que tienen... Ahora, ¿esta radioterapia, cómo lo podemos hacer? A ver, primero, no se olviden, por favor, que nuestra pregunta está en las redes sociales, para que usted en este momento escriba y nos diga cuáles son sus dudas para poderlas despejar. Aquí el doctor las va a responder. Ahora, doctor, esta radioterapia, muchas personas que se la vayan a realizar, es en sesiones, es durante el año. ¿Cómo se realiza esta radioterapia? Mira, en primer término nosotros tenemos dos oficinas, te voy a facilitar un poco el acceso. Dos oficinas en Bolivia, acá en La Paz, del Senivás, que es nuestra coordinadora, con su número que lo copien, 65659294, y copien su número. Y en Santa Cruz tenemos a... ejerce la misma función, Maquiela Pérez, en el número 70815648. Las personas pueden llamar y consultarles, sin costo, a ellas, si les han diagnosticado cáncer. Ellas se encargarán de recolectar los exámenes, los informes, qué sé yo, que es bastante sencillo el tema, mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Y de costo también mucho más asequible de lo que la gente piensa. Ellas van a resumir, a recolectar los antecedentes de la persona y van a consultar vía internet a Santiago y dentro de cinco días hábiles se les va a contestar qué tipo de terapia requiere. Hay determinados tumores que requieren quimioterapia, como decías tú, otra cirugía, otra radioterapia. La cirugía está fundamentalmente dada por el expertise del cirujano, que allá es altísimo porque la especialización es un centro oncológico, solo cáncer. Nuestra fundación es solo cáncer. Entonces, la expertise, la experiencia del cirujano es fundamental. La quimioterapia es una receta de drogas que se le van a inyectar a la persona, al paciente. Y la radioterapia ya requiere toda una programación para atacar en forma precisa con cirugía robótica, radiosirugía, no hay cirujano por medio, sino que es solo un robot que te ataca el tumor a nivel preciso, como te decía antes. Una vez determinado qué tratamiento se debe seguir un determinado paciente para su mal, para su cáncer, que no es igual al cáncer de la otra persona del lado, ahí ya se determina cómo se procede. ¿Cómo se procede? Se consulta vía las oficinas coordinadoras, se cotiza también vía internet, esto es sin costo las oficinas de acá, y luego, digamos, se procede en la gran mayoría de los casos, y van a tener que asistir a una cita médica. Tenemos hoy día la ventaja que estamos a dos horas y media, tres horas de vuelo, y misma idiosincrasia, mismo idioma en Santiago. Doctor, enseguida hablamos sobre los temas de coordinación, por favor, pero yo quisiera consultarle, ¿quiénes tienen más esperanza con ese tratamiento? ¿A aquellas personas que recién están iniciando con la enfermedad, a quienes recién se les ha detectado, o de pronto quizás, a las que ya tienen un cierto tipo de cáncer avanzado? Bueno, lo que intentamos con radioterapia son, o sea, vamos a hacer un resumen. La radioterapia avanzada, cirugía robótica avanzada, ¿qué hace? Disminuye el tiempo, sin anestesia, sin dolor. O sea, de las, digamos, de 40 sesiones se disminuye. Disminuye, digamos, el paciente hoy es diagnosticado con un cáncer inoperable, digamos, de cerebro. Va y en tres, cuatro semanas vuelve operado. Pero no es hospitalizado, ni, o sea, todo este tratamiento es ambulatorio, por sesiones. Justamente tenemos consultas de la población. Vamos con nuestra página de Facebook. Les recuerdo la revista al día y puede realizar todo tipo de consultas. Edwin nos escribe y dice, ¿la radioterapia o daña a otros órganos, específicamente al riñón? ¿Qué dice, doctor? Exactamente. Bueno, te aclaro, Edson, yo no soy médico, sino que, pero sí administrador del centro oncológico. Justamente, eso es lo que decía. La radioterapia ha ido avanzando desde los años 50 que se inventó, desde la década del 50. Ha ido avanzando justamente en mayor precisión. Al obtener mayor precisión a nivel submilimétrico que apunta a un tumor, a un blanco, digamos, que es menor a un milímetro, puede ser, menor a un milímetro, como pueden ser los cerebrales, decía, o riñón, como pregunta el televidente. Al obtener mayor precisión, justamente se logra que no dañe a los órganos colaterales, lo que decía antes, a la vecindad, digamos. Porque ataca solo el tumor. El afectado. El afectado, exactamente. Perfecto. ¿Tenemos más consultas? Tenemos algunas otras consultas, si te consiguen continuar, en nuestras redes sociales. Hay dos consultas. La primera dice lo siguiente. Y para la leucemia, por ejemplo, ¿qué tipo de terapia se puede tomar? Y la segunda, ¿esta técnica ayudaría justamente al cáncer de hipofisis? Absolutamente. Primero, la leucemia no, no, la leucemia es un, 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 un enfermedad a la sangre, digamos. Así que no, no es aplicable la radioterapia. Bueno, es un lugar en específico porque está básicamente en el cuerpo. Ah, sí, está circulando en el cuerpo, digamos. Y la hipófisis sí, claro que sí. O sea, eso lo determinan los expertos, digamos. Pero sí porque es localizado, entonces se puede atacar de manera precisa. Este tema, les cuento, del cáncer, cuando uno habla de toda esta radiocirugía, robótica, y eso se asusta. Porque cuando a ti te diagnostican cáncer, primero un golpe emocional. Don Alfonso, le pido que me aguarde un segundo. Tenemos una consulta más. Hay muchas consultas que nos han llegado a nuestras redes sociales. Entonces tratamos de ser ágiles para responder estas cuestionantes. Una consulta nos escribe y nos dice, Un familiar tiene un determinado tumor que envuelve justamente la vena cava. Entonces le dijeron que esto es inoperable. ¿Será que la técnica puede ayudarle? Absolutamente. Ahora, obviamente, esa persona tiene que mandar los antecedentes. El paciente con su informe médico, imágenes, biopsia, tiene que mandarlo a la oficina para ser analizado. Pero absolutamente, la radiocirugía apunta precisamente a eso que es muchas veces inoperable. Por lo que te repito, por la precisión de la aplicación. Muy bien. ¿Tenemos más consultas? Este nuevo tratamiento se puede tratar la metástasis en el hueso. Yo tengo cáncer de mamá de hace cuatro años. Y ahí ya hizo quimioterapia y radioterapia. ¿Esto también le va a servir a ella? Sí, probablemente va a haber que hacer un análisis del caso. Si ya tuvo cáncer de mamá, me dijiste, comenzó ahí y generó metástasis es porque ya el cáncer se difundió de órganos. Pero se puede hacer un análisis. Absolutamente. Se puede hacer un análisis y en el cáncer tú tienes dos objetivos. O curar, digamos, el cáncer, o darle un tratamiento paliativo al paciente. De tal manera que pueda extender su vida de manera importante. Por muchos años, digamos, con buena calidad de vida. Sin curarlo. Manteniendo la enfermedad dentro de sí. Claro, manteniendo la estabilidad. Exactamente eso. Le pido, por favor, tenemos más consultas a través de nuestras redes sociales. La siguiente consulta dice lo siguiente. ¿El cáncer de cuello uterino se puede tratar con radioterapia? ¿Y cuáles son los síntomas nos consultan? El cuello uterino y todo, el cérvico uterino, que es la primera causa de cáncer en Bolivia. Es algo bien interesante lo que pregunta el paciente. Porque aquí es fundamental la prevención. Prevención. O sea, estar haciéndose los exámenes, qué sé yo, permanentemente. Y no temerle al resultado de los exámenes. A veces la gente, porque le teme al resultado, no lo hace. Tu pregunta, perdón, fue, me dijiste, ¿cuál es la...? En el cáncer de cuello uterino. Si es que se puede tratar básicamente ahí. Ah, sí, 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 claro. Sí, se puede tratar. Sí, es lo mismo. Tienen que, vuelvo a decir lo mismo, es... Tienen que determinar cómo está ese cáncer, dónde está localizado el cáncer, en qué estado está ese cáncer. Y ahí determinarán la terapia. Siempre cuando no sale leucemia. Es que leucemia es otro cáncer. Claro, siempre. Otro cáncer, sí. Ahora sí, los detalles de coordinación para finalizar. Bueno, como les decía, nosotros, pacientes que quieran ser tratados de cáncer, lo que hacemos es recolectar la documentación. Una vez que recolectamos toda esa documentación, mandamos de acuerdo a la especialidad y al equipo oncológico, ¿no? O sea, cada patología oncológica tiene su equipo. Entonces, una vez que esto es enviado, uno del equipo, digamos, vamos a poner un ejemplo de mama, como tú dijiste, es el doctor, se hace cargo del caso, él evalúa todas las posibilidades de acuerdo al avance y una vez que recibimos la respuesta, recién la persona, nos contactamos con ella, tenemos una entrevista y ella ya ahí puede obtener ya una cita médica, pero la evaluación es sin costo. O sea, la fundación no intenta, digamos, que el paciente viaje por viajar, ¿me entiendes? Una vez que llega el resultado médico recién, el paciente es informado del estado de salud y el doctor dice, luz blanca, entonces nosotros procedemos a agendar todo lo que son cita médicas. ¿Cuáles son los números de teléfono? Claro que sí. Bueno, el 65659294 y el 2224081 y pueden también entrar a la página www.lafal.org o ahí van a encontrar en la parte internacional los números de mi colega que está en Santa Cruz y yo la coordinadora en La Paz. Perfecto. Perfecto. Agradecemos a todas las personas que participaron, fueron muchas las consultas que nos llegaron a nuestra página de Facebook, la revista El Día. Le pedimos disculpas por no haberlas respondido a tiempo en su momento, pero por favor tienen los teléfonos para que ustedes hagan sus consultas directas. Continuamos con mucho más aquí en El Día. Gracias. Muchas gracias.